¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. Vamos a tener varias picaditas para comenzar. El día de hoy vamos a hablar de todo el tema que está pasando con el clima del Perú, con la popularidad de Vizcarra. Vamos a hablar de sexo, adolescencia, jóvenes y drogas. Vamos a hablar de Venezuela. No se lo pierda, va a ser un programa bastante movido. Resulta que un pajarito me trae una nota de prensa en donde el ciudadano... Voy a hablarlo como yo creo que sería tratar cuando hablan así los curas. El ciudadano Pedro Barreto, que a la sazón es arzobispo de Huancayo, da una nota en Radio Cotibalú. Pero da una nota en donde habla básicamente política. De tal manera que lo voy a tratar como lo que es un ciudadano peruano que tiene DNI y que presumo pagar impuestos como yo, cuando menos cuando compro una gaseosa por el IGB. Este señor Barreto, que tiene además todo el derecho del mundo de ser recontesquerdista y si quieren comunista, yo no discuto la posibilidad de cualquier ciudadano de ejercer su ideología desde donde mejor le parezca. Me molesta cuando el activista político se mete a la sotana y comienza a utilizar el púlpito para hacer política. Entonces, habla el señor Barreto, ¿no es cierto?, que no es un niño que ha estado en el Perú los últimos 50 o 60 años de su vida, ¿no es cierto?, que no es un ajeno a lo que pasa en el Perú y presuntamente es una persona informada. Entonces, habla de la lucha anticorrupción y como él dice hablar del tema de la corrupción. Y habla de la lucha y cómo puede manifestarse esa lucha y responde el ciudadano Ricardo Barreto Jimeno. Se puede manifestar al mantener la viva decisión de luchar contra cualquier acto de corrupción al exigir que las autoridades estén al servicio de la población y que no estén al servicio de sus propios intereses. Claro ejemplo es lo que ocurrió el 31 de diciembre. Lo hace en referencia a las marchas como consecuencia de que el fiscal Pedro Chávarri separó a José D. Pérez y a Rafael Belabarba. Bueno, le anuncio al ciudadano que el señor Chávarri, y lo sigo diciendo ahorita, es un hombre íntegro, que lo que hizo Chávarri fue preguntarle a estos señores fiscales qué estaban haciendo con el caso Odebrecht. Y ya hemos enterado después, estas cosas que seguramente el señor no le han dicho, que estos señores no necesariamente están defendiendo los intereses del Perú y que pretenden que Odebrecht nos pague unas migajas, que siga robando mañana tarde y noche. Y que ya se va a tener que saber si es que, entre otras cosas, incautaron bienes de manera ilegal y se metieron de manera ilegal a la oficina de Chávarri. Pero el señor ya dio opinión política sobre un hecho técnico jurídico que asumo que él, como ciudadano, no sabe dónde está parado. Dice, usted transmitía la preocupación del Papa Francisco que se preguntaba qué era lo que sucedía en el Perú, que sus expresidentes estaban siendo procesados por la justicia. Cuando el Papa me hace esa pregunta, no sé si sabió lo que se iba a dar en unos meses. Él fue muy profético en hacer esa pregunta. Todo se destapó luego de su visita, a través de audios que se conoció como había redes de criminalidad y redes de corrupción. Todavía no se sabe si hay redes de criminalidad y redes de corrupción. Eso está en proceso y puede ser perfectamente un montaje, un complot. Pero lo que sí se sabe es que en Europa, especialmente en Roma y en el Vaticano, hay una corrupción galopante, galopante, de curas que viven como unos jeques que se han tirado los diezmos, que se han tirado la plata, ¿no es cierto? Y que eso es algo de lo que no toca este señor. Hace poquito el otro ciudadano del mundo, el señor Bergoglio, ha dicho que obispos como usted, señor Barreto, han abusado de monjas. Obispos digo en su condición de obispos, no que usted haya abusado de nadie. Y no pasa nada, porque el encubrimiento es también corrupto.